Música Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca Sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo nos excita Contra forma de acariciar Te recono con mis manos Nada justifica en esta vida Sojota con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Ay, 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 ay Chiquitita Música Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para seguir conmigo Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete ya Vete si no sientes que mi boca te provoca Sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo nos excita Contra forma de acariciar Te recono con mis manos Nada justifica en esta vida Nada justifica en esta vida Sojota con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Música Música Música